¡Suscríbete al canal! Para hacer mi bitácora de cuarentena, para esto ocupe unos cartones antiguos que tenía, los corté en el mismo tamaño y ocupe grabados que ya había hecho o que eran pruebas de estado de mis linografías, que es una serie de fútbol en este caso. Luego de esto los corté, los traté de dejar del mismo tamaño en proporción y los pegué tres en una placa de cartón y los otros tres en la siguiente. Aquí ocupe puro elemento reciclado, bueno obviamente el stick click, el tip top y la regla no, pero los cartón y los grabados sí, y los anclé y los dejé en la misma proporción en la hoja. Luego de esto lo uní e hice una especie de lomo falso, pero no lo cosí, sino que ocupe cinta de enmascarar. Luego la corté para que no se diera tan fea con esos retazos. La pegué bien y posterior a esto, corté, hice un corte que es muy suave solamente para doblar la hoja, no para pasando para el otro lado, para que pareciera un librito. Luego de esto puse mi timbre de taller, le agregué el nombre y le puse otros timbres para que se vea más entretenida y no se vea tan aburrida esta bitácora. Obviamente uno la puede rellenar por distintos lados y ponerle información. Y así quedé mi bitácora de cuarentena.